Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves doce de mayo y estas son las noticias más importantes. El cuerpo de un menor de cuatro años que fue localizado en una vivienda de Mexicali presentaba treinta y tres lesiones externas dice el servicio médico forense. El DIF ya se hace cargo de otros seis menores rescatados en el mismo inmueble. Una gran fuga de agua provoca deslizamiento de tierra en Tijuana. El agua salía a caudales de una pila de la CES. Tres casas fueron etiquetadas en zona de riesgo. Reportan incremento en el uso de fentanilo en Tijuana. La Cruz Roja ha atendido a doscientas cuarenta y cuatro personas por sobredosis en lo que va del año. Estamos transmitiendo en vivo por la señal del cincuenta punto seis en el condado de San Diego, también en Baja California, en el canal setenta y uno de ICI. Lo invito a que esté bien informado en nuestro portal sintesistv punto com punto MX y también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube nos encuentra como Sintesis TV. Muchas gracias por acompañarnos a la información de esta noche. Yo soy Jorge Fregoso y esta es la noticia. de acuerdo con el servicio médico forense, el cuerpo de Iván, un menor de cuatro años que fue localizado al interior de una vivienda en Mexicali, presentaba treinta y tres lesiones externas. Por su parte, el LIV se está haciendo cargo de otros seis niños rescatados en el mismo domicilio. Heriberto Reyes. Luego de practicada la necropsia en el cuerpo del menor de cuatro años que falleció el martes en Mexicali, en un domicilio del fraccionamiento Lagos del Sol. El servicio médico forense informó que el menor presentaba una desnutrición severa y en el examen externo del cuerpo se encontraron treinta y tres lesiones diversas y cicatrices. Tenía lesiones en las dos muñecas, axilas e ingles provocadas por sujeción. Se presume que lo ataban con una cadena que fue encontrada al interior del domicilio. Tiene diferente tipo de lesiones, entre heridas, entre contusiones, escurriaciones, equimosis, incluso algunas cicatrices ya. Entre estas treinta y tres lesiones cabe mencionar que unas de ellas son huellas de sujeción. Las huellas de sujeción las presentan en ambas muñecas, en ambas axilas, en las regiones axiladas y en la región inglesa. En la revisión interna del cuerpo detectaron una hemorragia craneal, once costillas quebradas y lesiones sexuales. La causa de la muerte fue un traumatismo craneal, torácico y abdominal. En el tórax presenta siete costillas fracturadas. Del lado izquierdo, cuatro lados derecho, en total once costillas fracturadas. El abdomen se encontró una laceración del hígado, todo esto por contusiones. En el examen genital tenemos lesión sexual reciente y lesión sexual antigua también. Una vez concluido todo el proceso de necropsia, se obtiene como causa determinante del fallecimiento un traumatismo craneal, torácico y abdominal. Los padres del menor fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado y sus otros seis hermanos fueron rescatados. Este jueves, la gobernadora de Baja California informó que el DIF estatal ha dado seguimiento al caso y los seis menores se encuentran bien de salud. Además, aseguró que el proceso legal contra los responsables continuará. Mira, lo que me comentan hasta este momento es que han estado en buenas condiciones, están dándoles seguimiento, apoyo a través de DIF estatal y bueno, pues el proceso penal continuará contra los responsables. Sobre el futuro de los seis menores, Marina del Pilar Ávila expuso que habrá que esperar a que se determine su situación jurídica y legal y si son reclamados por algún familiar para saber si se quedan dentro del sistema DIF. No, entonces, bueno, habría que revisar la situación jurídica en la que quedan estos menores, si van a ser reclamados por sus abuelitos o familia cercana. Sabemos que el papá biológico murió hace un año aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a esperar la situación jurídica que se determine y el parentesco que reclame a la custodia de los niños. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, para síntesis noticias, informó Heriberto Reyes. A casi un año del camionazo registrado en el entronque de los bulevares dos mil y Popotla, en playas de Rosarito, que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y diecinueve lesionados. Todos los trabajadores del bar Coco Beach de ese municipio no han recibido una indemnización por parte de la aseguradora. El abogado César Ambriz Puente dijo que la empresa Ana, compañía de seguros AC, está obligada a entregar la indemnización, pero lejos de garantizar un bienestar a las familias, se ha dedicado a tratar de negociar indemnizaciones muy por debajo de las establecidas, alargando el penar de las personas afectadas. Muchas de ellas ya no podrán laborar después de perder alguna extremidad. El proceso legal podría tardar hasta varios años, pero solicitó la buena voluntad de la aseguradora para que pague a la brevedad a los afectados y puedan continuar con su vida. Primero ha reconocido como un derecho humano la reparación integral, y llámese el tratamiento psicológico que no han recibido, por supuesto, y que está obligado a la compañía de seguros, la reparación del daño como tal, el daño causado, el lucro cesante, que es lo que van a dejar de percibir. Personas que jóvenes que participaron en esos eventos involuntariamente, hoy no pueden hacer una vida normal. De manera que, aun y cuando la póliza se haya establecido que la obligación de la compañía de seguros es pagar a cada uno por muerte, por lesión, o por amputación, de los doscientos ochenta y dos mil pesos, es insuficiente. Y esas cláusulas se tienen que tener por nulas. Un juez debe declarar la nulidad, la inexistencia de esa cláusula, cuando atenta contra otros derechos. Vamos a otras cosas. Tres viviendas fueron afectadas por un deslizamiento de tierra, provocado por una fuga de agua de una pila de la sespa, en la colonia Jardines del Rubí. Eso en Tijuana. Salvador Corvera, nos dieron los detalles. Una fuerte fuga de agua, proveniente de una pila perteneciente a la Comisión Estatal de Servicios Provocó un deslizamiento de tierra sobre el callejón Leopoldo Usárraga, de la colonia Jardines del Rubí. Una vivienda fue etiquetada en rojo y dos más en amarillo por personal de protección civil municipal. Cayó agua de acá, de arriba. Empezó desde las once de la noche. Yo pensaba que estaba lloviendo a las once, a las doce, a la una de la mañana me desperté y fui al baño. Entonces, se me hizo raro que estaba cayendo mucha agua. Digo, levántate, porque está raro aquí. Pero eran arroyotes de agua en mi casa. Entonces, de ahí ya provocó todo esto. Una propiedad me la dañó, pues, todo mi predio me lo dañó. Y ocupo, pues, para que me lo reparen. La verdad, estoy ocupando ayuda. Además de los residentes de la zona, no es la primera ocasión que se registra una fuga de la pila de la sespa. Aseguran que la bomba no funciona y provocan grandes arroyos de agua cuando se llena. No, pues, esa ha sido la pila nomás. La pila que siempre ha estado... No mantiene el flotador bien y, pues, es lo que hace el tiradero y lo que ahora pasó que fue de noche. Ahorita se rompió la pila del agua, a la una de la madrugada. Fijo el detalle. Yo pensaba que yo me levanté a la una de la madrugada a ver si era un tubo que... para cerrar la llave principal, pero no era. Le dije a mi esposa, no. Lo que pasa es que se rompió el tubo de allá y nos está afectando mucho. No solo son tres las familias afectadas por el deslizamiento. Al tratarse de un callejón, un número importante de viviendas quedaron incomunicadas. Las personas no pueden salir en sus vehículos, lo que ocasionó que la mayoría no pudieran salir a trabajar. Lo que nos afecta a nosotros, que vivimos al fondo, es de que, pues, no podemos pasar por el hecho de que, pues, se cayó la barda. Entonces, este, ese es el problema de nosotros. Por ejemplo, yo ahorita en la entrada de trabajo era a las cuatro y media de la mañana y no fui, no fui por lo mismo de que, pues, ya venía yo. Entonces, me encontré que estaba, ahora sí que derrumbado aquí la barda. Entonces, ya no fui. Perdí mi día de trabajo. Yo creo que nada más a mí y a otra persona, que es como son coches pequeños. Únicamente para salir. Sí, pero no para entrar otra vez. Entonces, tendríamos que buscar una manera de dejar el carro por un lado, de este lado de acá. El reporte se recibió antes de las tres de la mañana y atendió personal de bomberos y de protección civil, mientras que trabajadores de la SES detuvieron el cauce de agua. Los afectados piden a la paraestatal se haga cargo de los daños a sus viviendas de la vialidad. Para Síntesis Noticias, Salvador Corbera. En otras noticias, para la industria restaurantera no hay celebración más importante que la del Día de las Madres y para los restauranteros de Mexicali, este pasado 10 de mayo representó una importante recuperación económica. Este jueves, Miguel Ángel Torres, actual presidente del Comité de Turismo y Convenciones y expresidente de la Canirac de Mexicali, dijo que después de dos años difíciles y un cierre total de los negocios por prácticamente seis meses, finalmente se está recuperando el sector restaurantero, aunque subrayó que las estimaciones de especialistas de la industria gastronómica indican que la recuperación total de la pandemia se dará hasta dentro de diez años. El Día de las Madres, los restaurantes de Mexicali reportaron ventas superiores al doscientos por ciento y la ocupación al cien por ciento. No hay mejor recuperación que lo que vivimos el pasado diez de mayo. Un diez de mayo muy concurrido con ocupación al cien por ciento de algunos lugares hasta el doscientos por ciento de de capacidad en todo el día de operación de un solo mismo día de operación en número de ventas a lo que me refiero. Operación de ocupacional no se puede porque pues no se pueden subir una mesa sobre otra, más sin embargo, en las ventas fueron rebasadas por el doscientos por ciento que eso es muy bueno para los compañeros que están en una franca recuperación. Vamos a una primera pausa comercial. Regresamos con más información en síntesis. Gracias, gracias por estar con nosotros a través de este en vivo de Facebook. Para nosotros es muy importante poder poder estar en contacto con usted y conocer su opinión en torno a la información que le presentamos todos los días. También lo invitamos a que por mensaje directo o en un mensaje en esta publicación nos diga que lo que quiere ver en sus pantallas. Muchas gracias a Rosa Ema Venegas, a Rosy Serrano, a Mirna por estar en comunicación con nosotros. Gracias. 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 La enfermería se encarga del cuidado de los pacientes en todos los aspectos de la vida, desde que nace hasta sus últimos momentos en busca de darle un paso digno a la muerte, por lo que para poder desarrollar la profesión es necesaria la vocación. Así lo indicó Luis Alberto Herrera, coordinador de enseñanza en enfermería del Hospital General de Tijuana. Desde capacitar al personal de enfermería sobre lo que es el COVID, la importancia de usar correctamente el cubrebocas, utilizar correctamente el equipo de protección personal, higiene de manos, acciones esenciales, indicadores de calidad. Son infinidad de capacitación que hemos tratado de implementar a nuestros compañeros. De cierta manera es un poco complejo porque debemos de garantizar la atención a nuestros usuarios y al mismo vez capacitar a nuestro personal para hacer ese equilibrio, ¿no? De mantener a nuestro personal capacitado y actualizado sobre las tendencias o las buenas prácticas en la enfermería. Destacó que la enfermería es una ciencia cambiante, por lo que es de suma importancia la constante actualización para poder brindar una mejor atención y que ésta sea de calidad. Estamos mejorando nuestros procesos. La pandemia sí, nos ayudó muchísimo. Nos reinventamos como departamento de enfermería y estamos tratando de ofrecer la mejor atención posible hacia nuestra población. Alma Preciado es enfermera del Hospital General de Tijuana y actualmente se enfoca en un nuevo programa que lleva por nombre Clínica de Heridas, el cual lleva un año en proceso. En esta área se evocan a la curación y prevención de infecciones de heridas en pacientes hospitalizados, así como en los ambulatorios. Y es que a raíz de la pandemia se vieron en la necesidad de abordar el tema. Ya que los pacientes hospitalizados permanecían mucho tiempo encamados, los cuales presentaban úlceras o por falta de movilización, por la desaturación que presentaban muchos de ellos. Entonces al realizarse este tipo de heridas o el tipo de úlceras, se implementó este programa en el cual obviamente han bajado un 11% del 15% que se había presentado en un inicio. Se ha bajado un 11% al momento de implementar este programa. Detalló que es importante la capacitación a los familiares de los pacientes en cómo cuidar las heridas y cómo tratarlos cuando están encamados. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Señaló que a una década de trabajar en el hospital se ha enfrentado a retos tanto personales como laborales. A pesar de ello, el saber que un paciente se va recuperando es gratificante. Yo creo que es una de las profesiones más difíciles porque, le repito, estamos al constante cuidado del paciente. No hay ni un día de descanso como enfermera para no estar al pendiente del paciente. Seamos 24-7 y a lo mejor voy a sonar un poquito redundante, pero a raíz del COVID existió una demanda inmensa de personal para poder atender al paciente, porque atender un paciente con COVID hospitalizado se requería todo, todo, todo tu esfuerzo, porque es un paciente que en un instante se podía poner muy mal. Entonces no podías descuidar a tu paciente. Ambos trabajadores de la salud refieren que se necesita hacer grandes sacrificios para realizar su labor y durante la pandemia algunos tuvieron que estar aislados y dejar de lado a su familia, pero quienes trabajan en ello y aman su profesión, obtienen grandes satisfacciones. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Este jueves, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, la gobernadora del Estado encabezó un evento en Mexicali organizado en reconocimiento a enfermeras y enfermeros del sector salud de Baja California. En esta actividad estuvo presente Virginia Noriega, secretaria general de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. La enfermera de profesión comentó que existe la intención de las autoridades de reducir algunos bonos que reciben sus compañeros y están luchando para que esto no suceda. Estamos enfrentando algunas situaciones que tienen que atenderse, ¿verdad? Que son algunos bonos, algunos bonos que por ahí están siendo reducidos, están siendo mermados en el pago a nuestros compañeros. En lugar de incrementar, ¿verdad? Como un reconocimiento al esfuerzo que han estado presentando, pues nos hemos visto últimamente afectados con la disminución de algunos bonos. La dirigente sindical comentó que luego de dos años de pandemia, el tema de la seguridad e higiene para los profesionales de la salud se ha convertido en una prioridad porque nos dimos cuenta que no estábamos preparados para enfrentar una pandemia, dijo. Además, siguen esperando que se resuelva el tema de los uniformes nuevos para los trabajadores de la salud. También es necesario, dijo, que el bono de riesgo se aplique a la mayoría de los trabajadores y no a un grupo selecto como sucede actualmente. Hoy más que nunca nuestro país debe de voltear a ver al personal de salud en el tema de la seguridad y de la higiene. Porque pues nos dimos cuenta los débiles que estamos durante la pandemia y también este fortalecer lo que es un bono que tenemos nosotros de alto de riesgo, ¿verdad? También estamos puntualmente solicitando que ese bono de riesgo laboral sea aplicado a la mayoría de nuestros trabajadores. En su reciente visita a Cuba, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que comprarán dosis de la vacuna fabricada en el país caribeño contra el COVID-19 llamada Abdala para administrarse a menores de 5 a 11 años en México. Es importante mencionar que hasta la fecha la única vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud para aplicarse a este grupo de edad es la de Pfizer. Este jueves el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, expuso que no es necesario que una vacuna o medicamento esté avalado por la OEM, ya que nuestro país cuenta con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y deberá ser esta la que autorice su aplicación en este grupo etario. Comento también que seguramente en este momento la COFEPRIS esté estudiando la seguridad del biológico para menores de edad. Oiga, por eso tenemos un aval nacional que es COFEPRIS. Obviamente, o sea, no es estrictamente necesario. Los antibióticos que usamos no necesariamente tiene que avalarnos la Organización Mundial de la Salud. COFEPRIS es la instancia reguladora federal nacional que nos ayuda a decidir en qué momento estamos ayudando a la población con algún medicamento o alguna vacuna y que no lo estamos poniendo sobre todo en riesgo. El funcionario estatal mencionó que si el gobierno federal envía la vacuna cubana contra el COVID, la Secretaría de Salud la pondrá a disposición de la población, porque es la federación la que se encarga de la campaña de vacunación contra esta afección. Ustedes saben bien que la campaña de vacunación es un plan federal, es un plan nacional. O sea, si nos la envían, digo, nosotros la pondremos a disposición de la población, si es que es la instrucción federal, no es un plan estatal, sino es federal, si la envían, la pondremos a disposición y obviamente, digo, vamos a respetar, no va a ser para para ponerse la toda la población, va a ser que a quien decida protegerse, nosotros haremos el llamado. El uso de fentanilo en las calles de Tijuana preocupa a las autoridades. Aseguran a algunos adictos desconocer qué es lo que están consumiendo. La Cruz Roja atiende hasta 60 casos de sobredosis al mes. Salvador Corvera nos tiene los detalles. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, advirtió que se ha incrementado el uso de fentanilo en la ciudad, una de las drogas más fuertes y letales. Informó que en ocasiones los dependientes no saben lo que están consumiendo y que recientemente se investiga la coloración de dicha droga, ya que en un principio era de color azul y ahora circula una de color rosa. Hemos tenido muchas sobredosis por fentanilo, hay mucha gente que no sabe qué es el fentanilo y tenemos, primero eran unas pastillas azules, ahora son azules y rosas, están investigando si esta división de colores se debe a dos carteles diferentes que le corresponde obviamente a la federación. ¿La federación para qué? Para dar un dictamen de que contiene lo mismo pero a qué se debe la diferencia de color. En lo que va del año, la Cruz Roja de Tijuana ha atendido a 244 personas por sobredosis, en su mayoría se trata de hombres de todos los extractos sociales, pero los casos se incrementan en zonas como el bordo y la zona centro. Hemos atendido a 244 personas con una posible sobredosis donde se involucra algún tipo de ese tipo de droga, ya sea heroína o posiblemente también fentanilo. No podemos decir de tal manera o acertar de tal manera que se haya usado esta droga, no traemos un laboratorio en la unidad para hacer un antidoping, simplemente sospechamos por los diferentes síntomas que se generan por este tipo de sobredosis. En algunos casos, las personas que son atendidas por sobredosis no aceptan que sean trasladados a un hospital para recibir atención médica. De los 244 servicios brindados por la Cruz Roja, 150 solo fueron atendidos en el lugar. Es curioso, muchos de ellos deciden quedarse en el lugar después de haber manejado la posible sobredosis con los fármacos o el tratamiento necesario que se requiere para ello. Muchos de los pacientes prefieren quedarse al lugar, inclusive algunos se quitan las líneas de los sueros, se padran y se echan a correr. Esto es muy curioso. Sobre todo aquellos pacientes que nos ha tocado atender con posibles sobredosis por heroína, que es curioso cuando se hacen este tipo de detalles, que se niegan a ser trasladados. En promedio, anda alrededor de entre las 25 a las 30 personas que nos toca atender, que eso hacen. Para la benemérita institución, el número de personas atendidas por sobredosis se ha mantenido durante los primeros cuatro meses del año. Atienden en promedio 60 casos mensuales, siete son defunciones. Para Cintas y Noticias, Salvador Corbera. Atendemos compromisos comerciales, regresamos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Facebook Live. Recuerde que es el mejor medio para poder estar en contacto. Pueden enviarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras plataformas o también dejar algún comentario en esta misma publicación. Muchas gracias a Ribón Hernández, a Rosy Serrano, Mirna y Berta Estrella por estar pendientes del informacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros. Si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíe sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Los ambulantes a bordo del vuelo fueron evacuados de manera segura. 36 fueron trasladados a un hospital con heridas leves. Según un comunicado de Tibet Airlines, las imágenes también muestran a decenas de personas saliendo del avión y huyendo a través de la pista de aterrizaje, algunas de ellas relativamente cerca de la zona incendiada. Tijuana y San Diego renovaron un memorándum de entendimiento como ciudades hermanas con la intención de abordar temas ambientales y afrontar retos fronterizos. Yolanda Morales. Tijuana y San Diego son dos ciudades hermanas que se complementan, así lo afirmó el cónsul de México en San Diego, Carlos González. En México y en Estados Unidos no hay dos ciudades más genuinamente hermanadas que Tijuana y que San Diego. Yo sé que formalmente son ciudades hermanas, pero muchas veces ese tipo de vinculación no pasa del plano estrictamente simbólico. En este caso, pues ambos gobiernos colaboran todo el tiempo de manera cotidiana y por eso es importante que de repente encabezados por sus respectivos alcaldes, por sus respectivos presidentes municipales, se sienten a platicar sobre lo que van a hacer. Se firmó a la mañana de este miércoles un acuerdo entre los alcaldes de Tijuana y San Diego para la colaboración en diversos planos entre la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, y el alcalde de San Diego, Toto Gloria. El alcalde, ¿no? El alcalde está aquí demostrando los lazos que tenemos. ¿Y qué queremos lograr con este convenio? Pues son más acuerdos de colaboración en materia de seguridad, en materia de infraestructura y también en materia de ecología. Cabe recordar que Tijuana y San Diego son la capital mundial del diseño en este dos mil veintidós y continuarán de la mano actividades relacionadas a este rubro y otras problemáticas como la contaminación del aire y del agua. Informó para síntesis Yolanda Morales. En mal noticias, el veinte de mayo cierra la convocatoria para la solicitud de fichas para estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Tecnológica de Tijuana. Entre la oferta destacan quince programas para técnico superior universitario, así lo informó el rector de la UTT, Javier Santillán. Detalló que a la fecha se han registrado un incremento de solicitudes de ingreso en un diecisiete por ciento y a la fecha se han registrado alrededor de tres mil cuatrocientos estudiantes. Quienes estén interesados acudan a la página de la Universidad Tecnológica de Tijuana es www.uttijuana.edu.mx para que puedan obtener la información. El periodo de examen de admisión es del veinte al veinticuatro de junio, de junio, va a ser presencial de nueva cuenta, ya no va a ser de manera virtual, va a ser presencial. Tenemos la capacidad instalada en la universidad para poder aplicar todos estos exámenes a los jóvenes. Tenemos ya el diseño del examen, que es un diseño propio para poder garantizar. Es un examen diagnóstico, nos sirve también como selección, pero el principal propósito de ese examen es diagnosticar en qué condiciones vienen los estudiantes. Por su parte, Francisco Castro, secretario académico de la universidad, mencionó que complementario al examen único de ingreso, se solicitará a los estudiantes que apliquen para carreras tecnológicas un examen relacionado con matemáticas, física y química, únicamente con la intención diagnóstica. Ya que la puntuación no interferirá en el proceso de admisión. Para solicitar la ficha, se requiere de un registro inicial, así como el pago de la misma. Para seguido de ello, seleccionar la fecha para su examen del veinte al veinticuatro de junio en las instalaciones del UTEP. Los resultados del examen van a ser publicados el día 8 de julio, el día 8 de julio, para que estén también presentes. El examen se les está pidiendo a los alumnos que cuando solicitan su ficha, está en varios pasos. Primero se registran, después se les pide que hagan un pago por la ficha y para eso se genera una referencia de pago. Y después se le pide al alumno que seleccione su fecha en que quiere ser aplicado el examen. Todos los exámenes se están aplicando de lunes veinte al viernes veinticuatro de junio. Vamos ahora a presentarle las noticias culturales más relevantes, presentadas por Rodrigo Martínez. Hola, soy Rodrigo y estas son las noticias más relevantes del mundo de la cultura pop. Después de tantos años y millones de rumores acerca de lo que podría pasar en esta secuela de la película de Avatar, por fin tenemos trailer oficial y a continuación vamos a hablar de ello. Parece ser, por lo que vemos en las imágenes del avance, que la mayor parte de la película se va a llevar a cabo en Pandora y vamos a seguir a los navis en su trayecto por una nueva ida. De igual manera, vamos a ver humanos convertidos en avatars tratando de buscar venganza por la guerra que se suscitó en la primera película. De hecho, no sé si recuerdan al villano de la primera película, Miles Quaritch, y es que, a mi parecer, creo que va a regresar a la película, porque hay un avatar que tiene un parecido muy similar a este militar que fue antagonista de la primera película. No sé ustedes, pero yo ya me estoy haciendo una idea de que a la mejoría hay un multiverso tanto de avatars como de humanos. Hace tan solo unos días salió un rumor muy fuerte en el que se hablaba de que Mark Spector, Steven Grant, Moon Knight, Mr. Knight y Jay Lockley estarían regresando al universo cinematográfico de Marvel lo más pronto posible. Este rumor del que hablo indicaba que Oscar Isaac regresaría para darle vida a todos estos personajes en la película de Capitán América 4, en donde en vez de Steve Rogers tendremos a Sam Wilson. No se sabe qué papel tendría, pero lamentablemente hace tan solo unas horas se hizo oficial que este rumor es totalmente falso. Así que no veremos a Moon Knight en la película de Capitán América 4, o al menos ese es el plan por el momento. Cabe recordar que hay un grupo de superhéroes o antihéroes en los cómics que es muy famoso y se llama los Midnight Sons. Este grupo de héroes está integrado tanto por Daredevil, por Punisher, Blade y por supuesto ya mencionado Moon Knight, entre otros. Hay que recordar que uno de los personajes más relevantes de la serie de Falcon y el Sondado del Invierno fue nada más y nada menos que John Walker, quien en los cómics también forma parte de este grupo llamado Midnight Sons y que podría ser probable que salga en esta película de Capitán América 4. No se sabe si como antagonista o como aliado. Yo se los dejo a su criterio. En mi opinión, creo que tanto Moon Knight como John Walker deberían salir en la película porque son personajes muy interesantes que se han visto muy poco y se pueden tratar muy bien. A mí me gustaría mucho que el universo cinematográfico de Marvel tuviera otra vez ese ambiente callejero como el que veíamos en Defenders con Netflix, pero lamentablemente eso se perdió. Hace tan solo unas horas se anunció a los posibles ganadores del Golden Popcorn Award para los premios MTV y a continuación vamos a hablar sobre ello. Para Mejor Película tenemos como nominados a la película de Dawn, Scream, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, Spider-Man, No Way Home, The Adam Project y por supuesto la película de Batman. En el premio a Mejor Show los nominados son Euphoria, Inventing Anna, Loki, Los Juegos del Calamar, Ted Lasso y Yellowstone. La categoría de Mejor Héroe creo yo que está muy peleada pues los nominados son Daniel Craig por No Time to Die, Oscar Isaac por Moon Knight, Scarlett Johansson por Black Widow, Simu Liu por Shang-Chi y Tom Holland por Spider-Man. Por supuesto que no puede haber un héroe sin un villano, así que para la categoría de Mejor Villano los nominados son Colin Farrell por su pingüino en el Batman, Daniel Radcliffe por La Ciudad Perdida, James U. Kirtney por Halloween Hills, Victoria Pedretti por You y por supuesto el Duende Verde, Willem Dafoe por Spider-Man No Way Home. Y por último te presento los eventos que se llevarán a cabo este fin de semana tanto en San Diego como en Tijuana en los próximos días. El cantante Sabino se presenta en el High Alive el próximo sábado 14 de mayo, el evento da inicio a las 9 de la noche. Pero ese mismo día el DJ y productor Jonas Blue dará un concierto en el Bloom Night Club de San Diego y la tocada va a iniciar a las 9.30 de la noche. Y bueno, eso es todo por mi parte, espero que las noticias les hayan gustado, yo soy Rodrigo para Sintesis TV. Atendemos compromisos comerciales, regresamos después de la pausa. Gracias a quienes continúan con nosotros a través de la señal. de Facebook Live, recuerde que es el mejor vínculo para estar en comunicación con usted, mande un mensaje directo a cualquiera de nuestras plataformas o también puede agregar un comentario para saber qué es lo que quiere ver en sus pantallas. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Los Gran Hotel Tijuana te invita a conocer Plaza Café con sus impresionantes vistas para disfrutar los deliciosos platillos de nuestro chef. Plaza Café ofrece una barra completa con marcas nacionales e internacionales para su disfrute. Visite Plaza Café en Las Torres. Y mire, vía telefónica vamos a entrevistar esta noche a la doctora Deyanira Carrillo y vamos a platicar sobre un tema muy importante. Doctora, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí compartiéndoles un tema más que nos han pedido mucho y espero que sea de su interés. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de la fibromialgia por parte de Esfera Médica. ¿Cómo podemos identificar este padecimiento y qué lo causa? Pues mira, la fibromialgia tiene diferentes etiologías y diferentes componentes. El más común y el que más han pensado que se origina es una afectación a nivel del sistema inmunológico. Es como si nuestro propio cuerpo se atacara a sí mismo. Lo que se desencadena en problemas, sobre todo en dolores generalizados que los pacientes dicen es que me duele la espalda, es que me duele la cabeza, es que me duelen los músculos, los brazos, o sea, todo el cuerpo literalmente. No existe un tipo específico de dolor o una característica específica del dolor. Simplemente duele, simplemente aparece todo el tiempo y es constante. Incluso hay pacientes que nos refieren a fatiga y cansancio, temas de dificultades para concentrarse, como niebla mental o lagunas mentales. Como que dicen, es que estoy intentando como sacar una idea de mi cabeza y no puedo expresarla, no puedo encontrar la palabra exacta a pesar de que sé que la conozco. O incluso ya hasta alteraciones a nivel en el estado emocional, como depresión, incluso ansiedades. Es tal el grado de ese dolor que ningún analgésico, ningún fármaco genera o disminuye en esa molestia. Por lo que ya nos impide hacer nuestras actividades en la vida cotidiana. Impide incluso convivir con las personas, hacer nuestras actividades que hacemos básicas de cada día. Y eso ya genera merma y obviamente tiene un impacto a niveles mundiales. ¿Cómo se puede diferenciar de otras enfermedades? Porque la característica de la fibrosis de A es justo esa, que a pesar de que nos estamos tomando un fármaco para disminuir el dolor, ya sea un antiinflamatorio, un analgético, no disminuye a pesar de que ya estamos usando dosis sumamente altas o ya variamos incluso en los medicamentos. Incluso hay pacientes que nos dicen que ya llevo colocándome partes de hemocina o ya acudo a otro tipo de métodos, inyecciones, algo demasiado invasivo. Que ya no nada más no me disminuye el dolor, incluso me genera más dolor y más molestia de la que ya tengo. Se distingue en sí de otras enfermedades porque nada quita esa molestia, nada quita ese dolor. ¿Hay alguna cura definitiva o solo tratamientos para esta enfermedad? Como la base de la enfermedad es un tema inmunológico, pues realmente como tal la palabra cura no existe. Pero se puede controlar y disminuir esos dolores y esas molestias con esta tecnología que tenemos en la historia médica. La tecnología que contamos son sistemas rusos de tecnología avanzada, que nos permite ayudar al cuerpo a que ese sistema inmunológico no esté en constante caos, no esté en constante activación, en constante estrés y que nos genere y nos ayude a quitar esa molestia y ese dolor. Muchas veces lo que hemos visto en la esfera médica, desde donde viene este problema con estos sistemas rusos, sí viene de la parte inmunológica, pero hay algo que lo está activando, que lo está desencadenando. Entonces, muy frecuentemente hemos encontrado que es generado por algún virus, por alguna bacteria, que está en nuestro organismo y está inflamando o exacerbando esas zonas que son vulnerables en nuestro cuerpo. Al hacer esto, es como si le agregáramos más, literalmente, leña al fuego. Y lo que vamos a quitar es quitar esa leña para apagar ese fuego y que poco a poquito el cuerpo vaya aceptando y asimilando, que no tiene por qué estar en constante caos, constante estrés y así ayudar a que nuestros pacientes tengan una vida normal, una vida, una calidad de vida y sobre todo a distribuir y a mejorar esos dolores. ¿Qué tan común es esta enfermedad entre los mexicanos? Yo creo que tan común como una diabetes, como una hipertensión. Realmente, como es una enfermedad de difícil diagnóstico, porque muchas veces para llegar a que es fibromialgia, se pasa por muchos médicos, por muchos estudios, por muchos, incluso laboratorios, que son muy invasivos para el cuerpo. Entonces, yo creo que es una enfermedad bastante común, bastante difícil de encontrarla y de decir esto es, porque justo puede llegarse a confundir con otras enfermedades. Entonces, yo creo que en la población mexicana es más común en pacientes jóvenes de 20, 30, incluso 40 años, cuando se puede llegar a detonar esta enfermedad. Y pues ya ni hablar de que si no se diagnostica, si no se da un tratamiento adecuado e indicado para cada paciente, pues se quedan esos dolores o los pacientes acostumbran a vivir con esas molestias el resto de su vida. ¿Hay alguna característica específica de los pacientes para saber que pueden padecer esta enfermedad? No sé, a lo mejor una dieta que no sea adecuada, no hacer ejercicio, hereditario. Sí y no. No hay como que un alimento que nosotros digamos, no, este alimento si se lo come, se le va a generar la inflamación. O ya porque tu mamá o tu papá tienen, es probable que así se te diga. O que se exacerbe por el tema del ejercicio. Al contrario, llevar una dieta saludable en la que nosotros podemos incluir todo el grupo de alimentos, verduras, frutas, carnes, incluso un poco de cereales. Puede ser aprovechado para el cuerpo y ayudarnos a mantener en un estado óptimo. Y el ejercicio, pues, tiene mejor activación metabólica para ayudar al cuerpo también a liberar todo ese estrés al que está sometido constantemente a la parte inmunológica. Y eso también nos ayuda a aliviar y a mejorar la molestia. Y en cuanto a esa parte genética, realmente las enfermedades que son heredadas por papá, mamá, incluso abuelos, se pueden llegar a manifestar en un 30%. O sea, realmente es muy poquito y todo depende de qué factores que puede existir en el medio ambiente que nosotros podamos agregar puedan hacer que se detone la enfermedad. Es decir, si yo tengo a mi mamá que ya padece, por ejemplo, fibromialgia, yo tengo malos hábitos alimenticios, no hago ejercicio, tengo una vida sumamente sedentaria, abuso de ciertas sustancias, tengo un básicamente en descontrol, es probable que ese gen que yo tengo, que se pueda llegar a presentar la fibromialgia, se pueda llegar a detonar. Entonces, siempre es bueno y está súper indicado trabajar con el tema de la prevención, que es la mejor medicina. De esta forma podemos justo prevenir esas enfermedades que se puedan llegar a manifestar o a detonar en nuestro organismo. Doctora, rápidamente, si nos puede recordar el número telefónico para que nuestros televidentes puedan hacer una cita. Sí, claro que sí. Es 664-634-1640. 664-634-1640. Estamos ubicados en Zona Río. Este mes vamos a tener un apoyo a todas nuestras familias, que son las mamás. Y para mayores informes en los teléfonos de Esfera América, les van a comentar más al respecto. Muchas gracias, doctora Deyanira Caldiño, por hablar con nosotros desde Esfera América. A ustedes los esperamos con muchísimo gusto en Esfera América. Un abrazo muy grande y buenas noches. Gracias, buenas noches. Nosotros hacemos una pausa. Vólvemos. en el interior de la etapa laузra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Lo vuelvemos. Muchas gracias a quienes continúan con nosotros a través de la señal de Facebook en vivo. Recuerde que nos puede dejar un mensaje, un comentario precisamente en esta publicación sobre lo que quiere ver en nuestra pantalla o si tiene alguna información que quiera compartir con nosotros lo puede hacer por un mensaje directo. Muchas gracias. 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 Informó el cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. En total fueron rescatadas 282 personas en todo el 2021, mientras que en 2020 solo se reportaron 60 rescates. La cifra de personas que fallecieron en su intento por cruzar también aumentó, mientras que en el año 2020 hubo 13 muertes. En 2021 se reportaron 32 decesos de personas en contexto de movilidad. En este tiempo ha habido un aumento significativo en los rescates en la frontera que hacemos de manera coordinada con la patrulla fronteriza. Nosotros les avisamos muchas veces a partir de los informes que recibimos vía inicial de personas perdidas. En el año 2020 llevamos 282 rescates en comparación con 60 el año pasado. Esto representa, estoy hablando, 282 en el 2021 en comparación con 60 en el año fiscal de 2020. Lo que representa un aumento de 370%. Por último, en cuanto a fallecimientos, estamos hablando de que en el año fiscal 2021 se registraron 32 decesos de personas que fallecieron en el tratamiento de cruzar, cuando en comparación el año anterior se registraron 13 decesos. Por otra parte, el Cónsul de México en San Diego aseguró que ante el aumento del flujo migratorio, las dinámicas para llegar al vecino país también han modificado. Detalló que durante el 2021 se detectó que las personas intentaron cruzar nadando por playas de Tijuana y otras más que utilizaron el sistema de alcantarillado. Hay también nuevas formas de cruzar, no me detengo en esto para que el reloj de arena no me coma, pero ha habido un aumento significativo en incidentes marítimos, en grupos que tratan de cruzar nadando a través del muro, en playas, en personas que tratan de cruzar cuando lleve a través de las alcantarillas. Un segundo tema que yo les quiero comentar respecto a cómo ha cambiado nuestra labor en los últimos tres años es que el gobierno de México ha debido reaccionar a los cambios en política migratoria de los Estados Unidos tratando de anteponer la protección a los derechos humanos tanto de mexicanos como de no mexicanos en su intento de cruce hacia los Estados Unidos. La tarde de este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre las prioridades y el desarrollo de infraestructura fronteriza. El objetivo es generar una frontera segura para quienes transitan todos los días por ambos lados, que tengan un buen impacto en el sector comercial. El canciller mexicano destacó que estas reuniones son parte de los acuerdos entre los presidentes de México y Estados Unidos y adelantó que serán 14 proyectos en los que México estará trabajando. Por su parte, Estados Unidos tendrá seis proyectos y entre ambos países habrá una inversión de cerca de 4.200 millones de dólares. Un tema que tocaron fue este, que tenemos que modernizar la infraestructura en la frontera. Los últimos años habíamos estado como en slow motion, entonces nos pidieron que hiciéramos un acelerador y por eso estamos aquí. El objetivo estratégico es acelerar las inversiones que tenemos que hacer. Desde luego yo le quiero agradecer muchísimo a los compañeros de México. Están la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, está la Agencia Nacional de Aduanas, el Instituto de Administración de Avaluos y Bienes Nacionales, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites, está también el Consul General de México en San Diego y, por supuesto, todo el equipo de la Cancillería. Entre los proyectos mexicanos se encuentra Mesa de Otay 2 en Tijuana, mientras que en Calexico se trabajará en la Aduana Mexicali 2. Asimismo, informó que dentro de un mes habrá una nueva reunión con el gobierno de Estados Unidos para que el año 2023 todos los proyectos estén en funcionamiento. Por otra parte, en el tema de tecnología, Ebrard indicó que se estará trabajando para que ambos países sean compatibles en este rubro. Bien, el resultado de esa conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, México ha tomado algunas decisiones que quiero referir muy rápido, que es 14 proyectos aprobados en solo, más o menos, unos cinco meses. Lo que nos habría tomado en esos tiempos una década, al ritmo que íbamos. Esto es una inversión hasta hoy de 700 millones de dólares aprobados y todas ya están en etapas de diferente grado de avance. No quiere decir que ya esté todo resuelto, pero creo que estamos en la dirección correcta. Vamos a presentarle ahora el pronóstico del tiempo con Alison Almada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comenzamos con el pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera para estos próximos días. Nos vamos para el municipio de Tijuana. Para el día viernes tendremos una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 12. Estará muy soleadito, así que no olviden salir con sus gafas. Para el día sábado nos espera una máxima de 27 grados y una mínima de 14 grados centígrados. Domingo la temperatura oscila entre una máxima de 25 y una mínima de 15. Lunes nos espera una máxima de 22 grados con un clima nublado y una mínima de 13. Nos vamos con nuestros vecinos de San Diego. Bueno, para el día viernes igual tendremos un clima soleado con una máxima de 23 grados y una mínima de 13. Sábado nos espera una máxima de 23, muy similar al día anterior y una mínima de 14. Domingo tendremos un clima nublado con una máxima de 21 y una mínima de 14. Lunes tendremos un clima nublado con una máxima de 20 grados y una mínima de 14. Continuamos con Tecate. Bueno, aquí tendremos temperaturas altas para el día viernes. Nos espera una máxima de 32 grados y una mínima de 9. Domingo nuevamente con un clima soleado con una máxima de 35 grados y una mínima de 13. Domingo la temperatura oscila entre unos 32 grados y una mínima de 17. Estará el clima caliente pero estará nublado. Lunes nos espera una máxima de 29 grados, ahora sí va a estar muy calientito y una mínima de 14. Nos vamos con Mexicali. Bueno, aquí abundan las temperaturas calientes y para el día viernes tendremos una máxima de 37 grados y una mínima de 16 grados. Sábado nos esperan 42 grados como temperatura máxima y una mínima de 20. Domingo igual tendremos una temperatura muy similar con una máxima de 43 grados y una mínima de 23. Lunes la temperatura oscila entre unos 41 grados y una mínima de 24. Continuamos con Rosarito. Bueno, para esta próxima semana tendremos el día viernes una máxima de 20 y una mínima de 14. Sábado un clima soleado con una máxima de 21 y una mínima de 16. Domingo la temperatura oscila entre una máxima de 19 y una mínima de 14. Lunes nuevamente tendremos un clima nublado con una máxima de 17 y una mínima de 13. Por último nos vamos con Ensenada. Bueno, para el día viernes nos espera una máxima de 23 grados y una mínima de 12. Para el día sábado con un clima nublado la temperatura oscila entre una máxima de 23 y una mínima de 15. Domingo igualmente con un clima nublado con una máxima de 21 y una mínima de 13. Y para el día lunes nos espera una máxima de 19 grados y una mínima de 12. Muy bien, hemos terminado con el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Alison Almada y los esperamos para la siguiente transmisión. La adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte será sin duda una amenaza para Rusia, consideró el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente y la primera ministra de Finlandia se dijeron favorables este jueves a una adhesión sin demora a la OTAN. Un paso importante hacia una candidatura del país nórdico que será en principio anunciada el domingo. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmó este jueves que las autoridades israelíes son plenamente responsables del asesinato de Shiren Abu Akleh, una experimentada reportera de Al Jazeera, durante los enfrentamientos en la Cisjordania ocupada y pidió una investigación internacional. La periodista sufrió el miércoles una herida de bala en la cabeza en Yenim. Corea del Norte reconoció el jueves su primer brote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y declaró una grave emergencia nacional ante la que el líder Kim Jong-un ordenó confinamientos para todo el país. Hasta ahora, la empobrecida nación con armamento nuclear no había admitido ningún caso de coronavirus y había impuesto desde comienzos del 2020 un estricto bloqueo con el exterior que hundió su economía y comercio. Hasta aquí la información de esta noche. Esté pendiente de nuestros siguientes espacios informativos. Yo soy Jorge Pregoso. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.